Conmigo te salimos de roce, nos llegamos antes de las doce Yo sé bien que parecemos malas, pero en el fondo tú me conoces En mi cama no voy a dormir, un viajero antes de salir Donde sea la vamos a seguir Esta noche pa' beber, pa' salir y no volver Una llego a mi casa, la montamos en la plaza Sírvame un traguito, mamá, uno pa' mí y otro pa' El que a veces se olvida, solo hay una vida Aquí llegó la pipetetina, pipetetina, pipetetina Nos vamos en la plaza, pero en bikini Ella no tomó agua, solo martini Ella no quiero amor, me puse la mini Para salir de fiesta, bailando reggaeton y cámara lenta Le metí la cambie lo que revienta Tomé la lenta, tomé la lenta Para, pa' que tú a mi baby le metan acá abajo Que los envidiosos se vayan pa'l carajo Mete la cadera, mueve todo lo que trajo Hasta que manejca que de aquí no nos vamos Pa' que mi baby le metan como saben Pa' la antifatra que no le importa que graben Vuelan pegaditos porque casi no caben Que no le bajen, dice Esta noche pa' beber, pa' salir y no volver Hoy no llevo a mi casa, ya montamos la plaza Sírvame un traguito más, uno pa' mi otro pa' El que a veces se olvida, solo hay una vida Ya no se enamora, ella sabe que guarda su cuera Ya lo tiene bajo llave, esta noche no termina De Miami, Argentina Que no se enamora, ella sabe que guarda su cuera Ya lo tiene bajo llave, ya terminamos la piscina De Miami, Argentina Esta noche pa' beber, pa' salir y no volver Hoy no llevo a mi casa, la montamos la plaza Sírvame un traguito más, uno pa' mi otro pa' El que a veces se olvida, que solo hay una vida Aquí llegó la duplete, duplete, duplete Llegó la duplete, duplete, duplete Llegó la duplete, duplete, duplete Seiirini, tiri, muah